Hablamos un poquito del ámbito de la nutrición como uno de los pilares del proceso de entrenamiento. Muchas veces cuando se habla de entrenamiento, siempre uno se focaliza en el tema de correr, de saltar, de hacer fuerza y muchas veces desestima que la nutrición, en este caso, forma parte del proceso de entrenamiento. Así que la idea fue que con los chicos del profesorado de Educación Física podamos comprender este complejo proceso que es el entrenamiento e involucrar un punto sumamente importante en este caso que es la nutrición. Y en este caso, ¿cuáles son los parámetros a tener en cuenta a la hora de tener una buena alimentación que avale el deporte que estás practicando? Bueno, lo primero que yo considero es tener un conocimiento acabado de las características del deporte porque como hablábamos con los chicos, lo que termina determinando el plan de alimentación del atleta depende específicamente de cuáles sean las características del entrenamiento. Es decir, frecuencia semanal, duración de los entrenamientos, tipos de estímulo y a partir de ahí, selección de alimentos en función de las particularidades de cada deporte. ¿Cuál es la relevancia que tiene la nutrición en el marco de la carrera? Considero que toda. Yo en principio desconozco cuáles son en detalle las características del profesorado pero a ver, el ejercicio físico y la nutrición van siempre de la mano. Entonces, el profe de Educación Física debería tener al menos conocimientos básicos de la nutrición. No te estoy diciendo para que elaboren una dieta porque para eso hay profesionales competentes en el área de la nutrición. Pero no se pueden separar, no van por caminos separados, sino todo lo contrario. Siempre son aliados. Y el trabajo del profe se fortalece con la nutrición y el trabajo del nutricionista se fortalece con el trabajo del profe.